Sí, a ver, somos 28 ahorita en línea. Ya, voy conectando. Como estoy, por un tema de banda no voy a activar mucho la cámara del, ¿cómo se llama? Del monitor, pero sí la compartí de la pantalla, ¿ok? Ya usted ya me conoce. Ok, Carol, ¿estás delegada en estos momentos? Sí, profesor. Ok, delegada de mi curso, ¿cierto? Sí, exacto, profesor. Ok, Carol, gracias por estar conmigo en estos momentos. No, no se preocupe, profesor. Ok, bueno, estamos empezando tarde. La clase pasada, como le dije, le pedí a ustedes, le comuniqué a su compañera Melisa, que se me complicaba asistir, porque a estas alturas estaba yo juramentando como peatario informático y tenía que cumplir, no había forma de cambiarlo a la fecha. Entonces, tuve que sacrificar el momento oportuno de conversar con ustedes. En esta oportunidad, ¿pueden visualizar la pantalla, no, Melisa, no, Carol? Sí, profesor, se puede ver, profesor. Y felicidades por su nuevo cargo. Gracias, gracias, Carol. Un cuarto de hora para ti también. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el curso de formación. Bueno, este curso, a comparación de experiencias formativas laborales, que es la que habíamos estado llevando con cada uno de ustedes, trata exclusivamente de orientar a los alumnos con conocimientos, con lo que es el tema del, se puede decir, de casuísticas y normas relacionadas a la formación laboral, que viene a ser no solamente, por ejemplo, los estudios que van a desarrollar, las habilidades, características de un personal y cómo se van a desarrollar en el aspecto laboral, sino también conocer el, ¿cómo se llama este?, el reglamento, las normas, ¿no? Vamos a hablar de la 276, la 728, vamos a hablar también del contrato CAS y otras modalidades de trabajo, como son las órdenes de servicios, que algunos, muchos de ustedes ya lo deben tener. Entonces, vamos a hablar, y lo que vamos a hablar, y quisiera que participen, es porque ustedes están a puerta de salir, ustedes ya están preparándose para un nuevo reto. A diferencia de lo que había en mi época, el curso solamente se trataba de parte psicológica, pero muy poco desconocíamos del tema laboral, el tema contractual, el tema de repente de ir, cuáles son las escalas remunerativas, desconocíamos, nosotros como alumnos en ese momento, si había escalas, había lo que es el perfil de puestos, y cuáles eran los niveles, ¿no? Pensábamos que un especialista era más que un coordinador, o un coordinador era menos que, era más que un jefe. O sea, había un desconocimiento, es más, había un problema en el decir, yo soy auxiliar, yo soy asistente, yo soy secretaria. Entonces, y muchos, en el transcurso del tiempo, se han ido identificando y dicen, oye, ¿de qué trabajas? Ah, yo soy asistente de gerencia. Y tú, y otras compañeras dicen, ¿cuál es tu puesto? Ah, yo soy secretaria de gerencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Y ustedes se habrán hecho una pregunta, o de repente están trabajando y dicen, ¿cuál es tu cargo? Especialista 1. Y otra persona viene y dice, ¿cuál es tu cargo? Especialista 2. Entonces, son diferentes. ¿Cuál es más? El 1, otros entienden que el especialista 1 tiene mayor jerarquía que el especialista 2. Otros entienden que el especialista 2 tiene mayor jerarquía que el especialista 1. Bueno, entonces, son temas, o sea, se puede decir, son puestos distintos, ¿no? Y esto tiene su rango, su jerarquía en la parte laboral. En las empresas públicas también existen puestos. Y existen también niveles. Estos niveles también se desarrollan en base a un manual de organización en funciones, una estructura organizacional. Y hay que analizarlo. Ya ustedes están listos, preparados al 70, 80% para que ya puedan impulsar. Muchos de ustedes ya están trabajando. Muchos de ustedes ya se están desarrollando. He tenido la oportunidad de conocerlos y de conocer cada uno de ustedes sus habilidades. Y muchos de ustedes están surgiendo. Y me parece bien, y se lo he dicho a los alumnos del primer ciclo. He hablado de ustedes con los alumnos del primer ciclo de la carrera, que es la que estoy llevando también en la administración. Y les he comentado, muchos de ellos desconocen, piensan que de repente algunos van a trabajar solamente en papel. Y yo les he dicho que no es así. Que ya el papel, si bien es cierto, es el soporte donde guardan la información. Pero recuerden que nosotros administramos documentos. Y cuando administramos documentos, no solamente vamos a administrar documentos en soporte de papeles. Vamos a administrar documentos en diferentes tipos de soportes. Entonces, uno de los soportes que está entrando ahora con mayor fuerza es el soporte digital. Recuerden que existían otros soportes electrónicos. Y se les he comentado. Entonces, el profesional de ahora debe estar presto a conocer este tipo de soporte. Porque ustedes ya son, ustedes ya no van a, cuando terminen la carrera e ingresen, muchos de ustedes inclusive ya están manejando el sistema SGD. Y al entrar al sistema SGD, que en algún momento oportunidad, creo que tuve la oportunidad de informarles o hacerles conocer, es un tema distinto. La documentación ya es digital, con firma digital. Todos tienen su clave en toque. Y se los dije en alguna oportunidad, me recuerdo que todavía les dije, leí una tarea que averiguar, así que pueden sacar su firma digital. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que al hacer este, al conocer la magnitud, o mejor dicho, al conocer el curso, o al terminar el curso, ustedes ya deben estar preparados y conocer todas estas herramientas que nos conlleva a mejorarnos y a perfeccionarnos. El que le habla, es una persona que ha ido forzándose en el camino. Actualmente, ya estoy como jefe de la unidad funcional de gestión documental. Ya me salió mi contrato. Es un contrato indeterminado, no es un contrato de dos meses, tres meses, es un contrato indeterminado, que tiene otra figura jurídica. ¿Me entienden? O sea, y ustedes igual. O sea, yo ya no tengo que estar cada dos, tres meses, cada mes presentando mi orden servicio. Tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, también existe, también, este, lo, ¿puedo renunciar al puesto y asumir otro? Sí, va a depender de mí. Va a depender de mí. Tengo, de repente, asegurado mi futuro aquí, también. Pero yo soy una persona, en este caso, si hablamos de mí, soy una persona que si bien tengo un contrato indeterminado con la institución, porque he postulado y lo he ganado, entonces, este, también puedo renunciar y buscar otro trabajo, así sea temporal. Pero uno lo hace con el objetivo de ir subiendo. O sea, si termino, si renuncio a esta institución, tengo que buscar otro de igual o mayor nivel. Y si es igual, tiene que ser salarial. Y si es de mayor nivel, bueno, podemos trabajar el salarial, pero la idea es subir. O sea, es como decir, yo estoy trabajando ahorita como jefe de la unidad funcional, pues me pueden convocar a una institución para que sea su gerente o director. Y si me dicen que me van a pagar lo mismo, me voy como director, porque a mí mi objetivo es ir sumando experiencias. Si mañana me sale una convocatoria o me llaman para ser gerente y me dicen, te voy a pagar lo mismo, pero vas a ser gerente, ¿qué cree usted lo que voy a adoptar? ¿Qué adoptarían ustedes? ¿Qué decisión tomarían ustedes? Profesor. ¿Cómo estás, doctor? Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, pues, efectivamente, lo que usted manifestó al comienzo, no solamente, profesor, con todo respeto, existen tres regímenes laborales, la 10-57, 2-76 y la 7-28. Eso lo tuve plasmado en una exposición que hice el año 2018. De hecho, existen 14 regímenes laborales en el Perú. ¿Y por qué? Porque una vez yo trabajé en construcción, y muchas veces me decían, y eso va a ser el 2001, y el 2000. Y ese era un déjime hidrocarburos. Y la gente reclama, no, 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 nos gusta que nos pongan el déjime de construcción. Que es un déjime, y también interesante, porque pagan por horas y una serie de beneficios, pero el déjime hidrocarburos, profesor, es mucho mejor. Entonces, me puse a pensar, si solamente yo conocía la 2-76 en ese tiempo, y la 10-56, no, 10-57, si no me equivoco ahorita. Entonces dije, no, después aprendí un poquito más en el 7-28. Después lo dejen agrario, déjime minero, ¿no? Dejime pesquero. Y así, profesor, se llevó a la conclusión que existen las dos regímenes laborales, y los cuales el profesional en el archivo debe conocer esto para clasificar y ordenar sus documentos. A su vez, como usted dijo en la pregunta, si yo estuviera, estoy en el cargo, y le felicito por tener el casi determinado, ¿no? Es alucinante, porque si yo también estoy en esa consultativa ahora, pero claro, es menos, yo soy analista uno, también es el comienzo, porque está en otros sitios, con mejores condiciones, pero así es, este, yo actuaría, pues, por el gerente, porque el gerente me va a permitir seguir escalando ese posicionamiento, y el otro lo congelo siquiera un año, ¿no? Para regresar, si no me conviene, o si no también me puede despedir, porque eso es un cargo momentáneo, ¿no? Así está el viceministro, profesor, es un momentáneo, a veces dos meses salgo de ahí, y se acabó. Entonces el otro, en cambio, es UCAS, y determinado señor profesor, es, disculpe usted, muchas gracias, disculpe profesora. Gracias doctor, un fuerte abrazo para usted, escucharle después de mucho tiempo, que me había suventado. Exacto, y, 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 estamos haciendo un tema de revisión de normas, no me puedo decir que se va a ir. Ya, pero la escuchas. Sí, o sea, usted menciona el caso en el que ahora soy jefe y siendo gerente, bueno, voy a ganar, ¿no? Pero como indica, puedes tomar esa opción, porque primero vas a tener experiencia en el currículum, vas a abrir que eres gerente, y más adelante se puede presentar otra oportunidad como gerente en el que puedes ganar más. Y esa va a ser tu ventaja a la hora de que se presenten otras personas que en esos momentos son jefes, ¿no? Como usted dice, si está en la posibilidad de la persona, o sea, viendo que su sueldo es lo mismo, pues creo que todos aceptaríamos, ¿no? O sea, siempre proyectándose, no solamente el momento, ¿no? O sea, me cambio de trabajo, no me cambio de trabajo, pero tratando de ver a futuro, de que de repente esta oportunidad puede ser para escalar vas a adelante. Exacto, Meli. Justamente ese es el punto. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Escuchen todos, ¿ah? Porque es pregunta de examen. Contesta a lo diferente, déjala. Porque no hay forma de equivocarse acá. O sea, al buscar una de las cosas que siempre piden en el aspecto laboral de una institución, o cualquier institución que te pide, es experiencia en el cargo. Y si tú no tienes experiencia en el cargo, estás en la desventaja del resto. Entonces, yo les conté una vez. A mí me ayudó bastante el hecho de asumir un cargo en una institución pequeña, pero la diferencia era que era jefe. Yo tenía muchos amigos que estaban en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio del Interior, otros estaban en el Ministerio de Producción, pero ganaban 3.000 soles. Pero, ¿cuál era el punto? ¿Cuál era tu cargo? Ah, yo estoy trabajando, trabajo en el Ministerio de Producción, yo he ganado 3.000 soles, pero mi cargo es de auxiliar de archivo. Ah, qué bien. Tú, yo estoy trabajando en el Ministerio de Industria, y estoy ganando también 2.800, doctor. ¿Y qué cargo tienes? Yo estoy ahorita de auxiliar. Y un profesor le pregunta, ¿y usted, señor Bissuri, dónde trabaja? Este, yo creo que fue así. Todos pidieron que levantaran la mano y dijeran, ¿quiénes ganan acá mayor de tanto? En esa época, el sueldo mínimo, ¿quiénes practicantes levantaban la mano? ¿Quiénes eran auxiliar? Y hasta que un día dijeron, ¿quiénes son jefes? Levantan la mano. Y yo no sabía si levantar la mano o no. Porque a diferencia de mis compañeros, todos ganaban bien. Todos venían con zapatillas de marca. Todos ya venían ya, este, venían debidamente. Entonces, o sea, todos tenían hasta plata para irse a comer al frente de un ceviche. Se podían solitos. En mitad, yo a la justa andaba. La diferencia fue que dijeron, este, ¿usted es el Bissuri? Bueno, yo estoy ahorita trabajando en el neurológico. Ah, neurológico. ¿Y qué cargo tiene ahí? Bueno, estoy como jefe del archivo central. Ay, carambas. ¿Y cuál es si usted está ganando bien entonces? No, le digo, yo estoy ganando 1.200. Ah, 1.200. Y un grupito, pucha, qué tela, compadre, qué tela, qué tela, qué monce, qué monce. Y otros por ahí decían, pucha, qué triste tu vida, bro, ¿verdad? O sea, jefe del archivo y ganando esa cantidad. No, yo que tú no voy. Y un profesor le dice, al contrario, yo diría al revés. Porque lo que él está haciendo es ganar experiencia. Y ustedes lo ven por el lado económico. Cuando llegue el momento, él va a ganar más que usted. Y dicho y hecho, hoy tengo mis compañeros, los que han ganado más ahorita, no están tan bien económicamente. He visto mucho que han fracasado, otros siguen trabajando en su puesto, otros están, bueno, varios temas. Y así sucesivamente. Y cuando hubo una convocatoria de jefes de archivos, el AGN manda un comunicado y dice, se invita a todos los responsables jefes de los archivos central, y me invitan a mí, acá en el Ministerio de Cultura. Nos reunimos todos, un evento internacional, el año 2004, 2005, creo que era, 2004, y asisto. Y resulta que llego, nos dieron nuestro Photoshop, y estaba, mientras que me encuentro en la puerta con algunas personas que eran, que eran, que habían venido acompañando a sus jefes. Y me dice, ¿y tú, qué, tú, cómo vas a entrar solamente para jefe? Exacto, yo soy jefe de archivos. Y se quedaron calladitos todos. Cuando hubo una convocatoria, el que habla, lógicamente, se lo llevaba de encuentro. Porque como jefe de archivos tenía experiencia manejando personal, manejando, aparte de eso, si bien cierto, el sueldo no reflejaba el cargo que uno tenía, pero sí me ayudaba a ganar experiencia, estuve con estos años. A raíz de eso, del tiempo que estuve trabajando, me fui a la Municipalidad de Lima. Igual, ahí ya fui, me fui ya como especialista y con mayor sueldo. Básicamente ya hay, algo agarré rápido también, pero traté de mantenerme siempre, inclusive en oportunidades, asumía la responsabilidad de jefe del archivo de la persona que estaba encargada. De ahí, bueno, me fui a su tran, ya lógicamente con mayor sueldo, triplicado o cuatriplicado el sueldo, era el seguimiento sueldo. Y así sucesivamente. Entonces, uno va avanzando poco a poco, uno va ejerciendo. Entonces, trabajar en la Agen también, de supervisor, aunque paguen poco, es un trampolín. Y eso le he dicho a muchos. Uno llega ahí y da un salto, un impulso tremendo a cualquier institución, porque te ayuda a sumar. Y te ayuda porque te ayudan a conocer. Por ejemplo, tenemos acá a Jorge. Jorge trabajaba un buen tiempo en el Agen, ha estado como supervisor. El hecho de haber trabajado, aparte de sus conocimientos, como historiador y todo, y sus habilidades, también lo ha hecho surgir. Porque hoy en día Jorge ya está trabajando en el Ministerio de Justicia, con la doctora Dalila. Está de generación. Está ganando bien. Si él sigue con una ganancia, mañana puede sumir como su gerente, como director. Entonces, va y subiendo cargos. Entonces, en este mundo, todo es cuestión de estrategia laboral. Estrategia. Saber dónde estar en el momento indicado. Es ir por un camino donde haya oportunidades. Un camino donde no haya muchas competencias. Tienes que... Ahora, la idea es también, cuando van a un trabajo, no tampoco se van a ir a un trabajo donde haya 20 archiveros. Ese es el error que he cometido. Me llamaron del Ministerio de Cultura para ser jefe del Archivo Central en ese tiempo. Y el sueldo, pues, era de 9000. Entonces, yo dije, ah, bacán, me fui. Pero resulta que cuando llego, me llaman y me dicen que la Secretaría General había pedido por recomendación que entre una colega mía. y, bueno, la doctora me dice, no, quiero trabajar contigo, no sé si te puedes quedar, mira que estoy en la otra. Y yo acepté. Pero al final no pudimos trabajar los dos porque había un celo. No por mi parte, sino por ella. Entonces, cada vez que llamaban, me llamaban a mí. La doctora es la que... Una cosa es la Secretaría que le convoque. Otra cosa es que la jefa de la sugerencia me dijo, había un celo y hasta que la chica, pues, no sé si es ella o no, pero ahí pidieron reunirme y decirle que no podía trabajar dos personas. Así que, bueno, rescindieron el contrato. Me dijeron que renuncie porque había un recorte presupuestal. Pero entendí y después me comentan que fue porque la chica, no, la chica compañera, es compañera mía, no le gustaba, este, este... Sentía como que no estaba a gusto y le comentó eso a la Secretaría General. Y la Secretaría General le dijo, ¿qué pasaría si yo le digo que ya no trabajé? Bueno, no, se consiguió otra persona, no hay problema. Pero sí, no podía trabajar porque los dos, este, siempre... Y sí, había una... Yo decía, ah, yo decía, a ver, alguna cosa que no estaba, no estaba de acuerdo. pero no le gustó y simplemente... pero, o sea... Entonces, a ustedes les recomiendo que si van a un trabajo, vayan a un trabajo donde ustedes sean los protagonistas. por ejemplo, ahorita, hay muchas convocatorias para jefes de archivo en los gobiernos locales, municipalidades, este... archivos, este... regionales. vayan ahí como jefes de archivo, revolucionen, apliquen todos los conocimientos impartidos en ese lugar. Yo sé que para ustedes también el tema económico es muy importante, pero tómenlo como que van a trabajar un año completo esforzándose en ese lugar. Al siguiente año, con el cartón que tengan de haber trabajado un año como jefe de archivo o como supervisor o tener unos servicios ejecutando, por ejemplo, un plan de trabajo o esos, le va a ayudar a subir. Y mañana ustedes van a tener otro nivel. ¿Entienden? Pregunta a un profesor. ¿Me escucha, doctor? Gracias, profesor. Yo lo tengo bien claro. Me he tenido la oportunidad de tres años de ser encargado de un archivo central para que el leyendo. Como le dije la primera vez, no había nada, se construyó bonito, ya, salí de ahí, perfecto. Paso al Ministerio de Educación, no fui coordinador, no fui jefe de archivo. Fui coordinador nacional en la implementación de 256 archivos a nivel nacional. Siempre me he presentado con eso, no pasa nada conmigo, ¿no? Porque la experiencia lo tengo, lo tengo la experiencia, demasiada experiencia, supuestamente demasiada experiencia. Ahora aquí, focalizado como usted también lo va a obtener ya este año, si es que se sale por el colegio de Lima, por el colegio de Lima Sur, o si no, por la INA, para ser pedatario informático y también voy a pedir una ampliación de la ley para ser pedatario informático. Y luego también los que tengan, que sean abogados de reciente ingreso y tengan experiencia de cinco años en archivos, puedan ser también pedatario informático. Así lo voy a pedir. porque... No, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Sí, lo voy a hacer, profesor, lo voy a hacer. Seguro que si este año lo hago, si no es posible año porque he formado una asociación también de policía, soy presidente y este, mientras en una asociación se puede obtener mejores beneficios. A la persona natural es más difícil. La asociación sale con fecha 8 de abril, ¿no? Ya este, a nivel nacional, ¿no? Y con eso me voy a presentar a varios, este, a varios, este, en el caso, en el caso tuyo la diferencia es que tiene varios aspectos, este, y uno de ellos es justamente que cuando tú te presentas a una convocatoria, si te presentas como jefe de archivo y tienes varios pergaminos, lógicamente no te van a querer aceptar porque saben que también la persona que asume otro cargo mayor que tú sabe que tiene un nivel, se puede decir. Entonces, hay que tener cuidado, cuando tú postulas, postula con lo que te piden lo necesario, si te piden jefe de archivo, nada más con estudios en archivo y conocimientos, presenta nada más acceso. Es un tema que yo justamente, acotando a esto, le pedí a Melisa que le pasara la voz para que todos se elaboren su CV no documentado, solamente sus currículum vita. Descriptivo, ¿no? Lo dijiste, Melisa. Sí, el día que usted ya, ¿por qué les digo esto? Porque lo que quiero, lo que quiero evaluar es cómo ustedes están elaborando su CV. Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer un análisis del CV, del currículum vita. Porque a la hora de presentarse, muchos no presentan lo que, lo que, lo que se requiere o no saben cómo dice, como dice la palabra marquetearse. Es muy importante poder elaborar un buen CV que contenga lo necesario. Tú, si te están pidiendo para postular a un trabajo de jefe de archivo, tienes que poner todo lo concernante de archivo. Si tú vas a postular para que seas de repente administrador, entonces, tienes que concernante administrador. Acá, por ejemplo, en el INEM he tenido la oportunidad de revisar muchas veces las convocatorias, hay personas que se presentan para el puesto de técnico, para técnico auxiliar y a la hora de la hora me ponen ahí vendedora de, vendedora de, este, miencera del Kentucky French Chicken, este, vendedora de, de venta de artículos de limpieza, me ponen vendedora de, cosas que no tienen nada que ver, estamos pidiendo un auxiliar administrativo y me ponen cosas que no tienen nada que ver con eso, si lo ponen, lo ponen como para que uno conozca, que vende, o que tiene oportunidad, o que es bien chamba, pero hay cosas que ponen que son, que se van, se puede decir, muy, o sea, a ver, por ejemplo, no relacionado, no relacionado, no relacionado, hay una persona, por ejemplo, necesitamos, necesitamos, ya un técnico administrativo, ya, y, y, pedimos con conocimiento en informática, me, me presenta, me presenta, este, un técnico administrativo, se presenta en la convocatoria, uno que, con ajuntaba, que había estudiado para armas, que había sido cocinero, después, este, que había sido vendedor, este, en, en el Max, cajero, después, que había trabajado en mecánica, en la empresa de taller de mecánica, Aeromot, Motor, Motorsport, no sé qué más, después me puso, este, que también, este, había trabajado de, de courier, y, todo, todo eso que había puesto, pero solamente, y la única cosa que tenía, era que había terminado la carrera, técnico administrativo, pero todo lo demás, era, algo que estaba, fuera de lo común, el otro que había trabajado, de cobrador, este, en el mercado, mercado, este, mercado de frutas, o por ahí, se dan cuenta, se presenta un currículo, descabezado, sí, señor profesor, disculpe usted, tres cosas, no, este, yo lo quiero que, que usted me lo aclare, claro, pero, lo voy a decir el primero, uno, cuando uno pone, todo el genérico, ¿no?, en general, le piden, pues, diez años de experiencia, para comenzar a veces, eso no es difícil conseguir, señor profesor, pero en el específico, piden dos, tres años, ahí sí uno ya cumple, ¿no?, pero le piden, en esa correlación, ya yo sumo, ya, a la justa, a esta edad, ya sumo ya diez años y medio, casi once años, de experiencia, pues, médico, otras cosas también, ¿no?, la actividad privada, yo, no, entonces, bueno, es uno, dos, cuando usted dice técnico en archivo, este, una cosa, señor profesor, eso debe ser también, podemos hacer eso, algo, digamos que ser, hay técnicos en la policía, o policías, que son furrieles, es decir, han sido administrativos, y eso no se, no lo reconoce, la 276, y ni siquiera la 10, pues, de 7, del CAS, no, ni siquiera la 728, no lo reconoce, y es, claro, es inconcordancia, señor profesor, ¿por qué?, yo sigo furrieles en la policía, como de 12 años, porque estaba mal, el largo día, comienzo, estaba operativo, súper operativo, en Ayacucho, toda mi vida he sido en Ayacucho, así mal, he viajado como impuesto, jefe de impuesto, y furrieles, pero recuerda, recuerda que en ese momento, tú no vas a estar presentando tu demanda, de corrección de puestos, y algunas cosas, tú tienes que presentar lo que tienes, para poder adquirir el puesto, lo después, cuando ya te dé, ya lo juntas, pero mientras tanto, presentas lo que tienes, y presentas solamente, lo que se requiere en el puesto, se lo digo por experiencia, yo también era así como los chicos, que presentaban así eso, que estoy comentando, en algún momento de mi vida, yo presenté todo, mi vida, y presentaba todo un tomo, y solamente necesitaba, nada más, que cumpla requisitos, y punto, para que vas a juntar más, se refiere a poner el CV, de acuerdo al perfil profesional, nada más, porque lo que te van a evaluar, lo que te van a evaluar, es en la entrevista, profesor, te escucho, ¿cómo estás? profesor, buenas noches, la verdad, Miguel Velásquez, pero ahí también, hay que tener en cuenta, si es que uno tiene mucha experiencia, porque si es que uno tiene poca experiencia, si tendría que poner, al menos las experiencias que he tenido, de repente mayor, relacionadas al puesto, relacionadas al puesto, claro, pero ahí también hay otro tema puntual, porque hay muchas convocatorias, que dentro de los requisitos, en específico, te ponen que la experiencia, cuenta a partir del egreso, otros, te ponen a partir del bachiller, otros te ponen a partir del título, otros, que ya bueno, van aumentando, te piden a partir de la maestría, entonces, ahí en esos casos, sí, por ejemplo, no se debería poner lo anterior, porque están diciendo que, para ellos, cuenta a partir de ahí, y eso lo he visto bastante, en el sector público, mayormente, en el sector privado, no tanto, te consideran, inclusive, la que has tenido antes de estudiar, pero en el sector público, en cuanto te piden, los puntos, a tener en cuenta, si he visto, que ponen eso, inclusive a veces, es causal de eliminación, en el proceso, ese era mi comentario, profesor, gracias, gracias por tu aporte, sí, exactamente, pongan la necesidad, cuando si te piden ahí, que te va a contabilizar, a partir de las prácticas, pongas en práctica, pero con respecto al tema, a lo que te piden, hay casos, por ejemplo, que me está ocurriendo ahorita, que me está hablando, es que, hay una convocatoria, donde necesitamos, un técnico, administrativo, ya, este técnico, se presenta, y presenta, este, pidíamos, hay técnico, administrativo, con estudios técnicos, en computación, informática, administración, o afines, ya, bueno, por ello, que se nos salió afines, pero cuando se presenta, aparte de ser técnico, como ustedes, que van a terminar la carretera, archivístico, y todo lo demás, algunas, adjuntaban, maestrías, en gestión pública, maestrías, en, 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 y titular, y eran descalificados, excedían, excedían el perfil, de lo que habían pedido, entonces, hay que tener bastante cuidado con eso, pueden ser, ustedes capaces, pero recuerden que su objetivo es ganar, ¿no? porque una vez que están adentro, ya, lógicamente, presentan su papel, le sacan su carta, y comienzan a sumar, escucho. Profesor, buenas noches, disculpe, una, otra consulta más, por ejemplo, yo he visto, puestos, en especial, este, en el BINCUS, por ejemplo, que solamente vi, este, que ponían secundaria completa, pero eso sí, un montón de cursos, en gestión pública, en archivos, en administración, y un montón de experiencia, ¿no? Pero, pero solamente, o sea, ni siquiera un título, solamente, este secundaria completa, y eso también como que me deja un poco asombrada, ¿no? Hay algunos, que son dirigidos, ¿ya? Hay algunos que son dirigidos, acá, por ejemplo, por un tema de aumento de sueldo, regularización, a los terceros, se han hecho convocatorias, este, poquito se puede decir abiertas, pero en la práctica, ya sabían ya el nombre, ya piden quiénes iban a ganar. Entonces, la idea es identificar, a los, a los, si tú identificas, a la hora, este, si está, te piden cosas que normalmente no es común, a la hora que entres a las especificaciones técnicas, a veces te vas a dar cuenta que te piden cosas que no es común, ¿no? En un profesional, te piden con tres años de tal cosa, conocimiento de tal cosa, haber, haber sido secretaria en tal área, o con el puesto, ya te está direccionando ya. ¿Ok? Profesor, otra consulta, este, por ejemplo, que yo sepa, ahora, este, las prácticas, se pueden, este, entrar como experiencia, digamos, para, ¿no? Experiencia profesional, ¿verdad? Exacto. Entonces, este, es válido eso, por ejemplo, de pedir experiencia, este, ¿no? O sea, este, ya habiendo sacado un título, o sea, esa parte como que no me queda muy claro. Si es válido pedir experiencia, ¿no? No te entiendo, no repíteme. O sea, por ejemplo, este, un compañero dice, por ejemplo, este, he escuchado que, que piden experiencia, pero ya, este, que esa persona, digamos, este, o sea, no le va a hacer válido su experiencia con, cuando, cuando fue practicante, ¿no? A eso se refería. Entonces, pero sí, que yo sepa, este, eso ya se puede, o sea, se suma, ¿no? la experiencia, este, como practicante. Por ejemplo, este, yo, este, he estado trabajando, como practicante también, este, en, en el área de legajos, pues, ¿no? El ajo de personal. Y es muy específico. Sí, algunas veces depende mucho, suma, ¿no? En algunas oportunidades, sí, suman, suman, te consideran eso, para el tema de la, va a depender, muchos, este, la práctica, si te dicen, hay prácticas, sí. Por otro lado, yo sugiero, ustedes, elaboren un buen, un buen, este, se ve, y lo otro, es que, identifique, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que quieren hacer. Muchos se van, de frente a la plata, ¿ya? Pero a la larga, conforme pasa el tiempo, van a perder oportunidades, igual con los compañeros que les estoy mencionando, se enfocaron en la plata, hoy en día, no han agarrado a experiencia, y a la edad que tienen, quieren ir sumando, ya no pueden. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo les digo a ustedes, es que, tienen que ir perfilándose. Ejemplo, no, no les, no soy, no soy un ejemplo a seguir así al máximo, pero puedo de repente ser un referente, así personal. Yo les mencioné a ustedes, y yo empecé como vigilante, ¿se acuerda o no? Sí, profesor, profesor, Jorge Antonio, este, está levantando la mano, Sarmiento. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, Jorge. Hola, ¿qué tal, Marlon? Profesor Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo está? Este, tiempo sin conversar. Este, sí, este, profesor Marlon, sí, yo también, este, como también me mencionó, este, y como usted menciona, ¿no? Y respecto a, que no hay que fijarse mucho en la parte económica, eso es cierto, ¿no? Eso es, eso es muy cierto, pero también este, o sea, este, siempre un poco, este, viendo nuestras condiciones o nuestras situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, yo puedo compartir, como usted ya mencionó al inicio, o sea, en alguna oportunidad, ya habiendo ya egresado de la universidad, ya habiendo hecho mis prácticas incluso en la universidad, este, en archivo, pero igual, este, mi perspectiva del archivo era más, este, mi visión era más de un trabajo operativo, ¿no? Entonces, este, ya luego, como mencionó, fui supervisor en el AGN, supervisor en el archivo, eh, me pagan una, se podría decir un, un sueldo bajito, ¿no? En mil quinientos soles. Pero hay, hay que hacer paréntesis. ¿El cuento doles? Ajá, sí, sí. Tú entraste al AGN, no entraste porque te gustaba el sueldo. No, 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 es que yo ya antes ya conocía, de archivos. Exacto. Como practicante, ya había, me pagan, creo que quinientos soles en la PCM, en mi época de la universidad, como estudiante de historia. Luego, estuve, este, trabajé en un laboratorio, farmaindustria, archivo de recursos humanos. Y luego de eso, también en una editorial, en temas de archivos, este, descripción y digitalización. Y de ahí, también, cuando se da la oportunidad, justo ahí estaba haciendo, este, mi investigación de tesis, este, se me presenta la oportunidad, y acepto, pues, no, este, como tercero, de empezar a trabajar en el AGN, ¿no? Y bueno, el sueldo era, era bajito, este, un quinientos, pero, en realidad, lo que he aprendido, en experiencia, y se podría decir, este, en contactos también, porque mi cargo, de otra manera, me permitía conocer todos los archivos centrales, a nivel nacional. como supervisor, supervisaba, o sea, me codeaba con, con los encargados de los archivos centrales, a nivel nacional, lo supervisaba, siempre con una relación de respeto, este, y profesional. Secretario general, el jefe, director. Y por mi perfil, o personalidad, también había una predisposición, de repente, a compartir las normas, siempre han habido, de parte de ellos, consultas, o llamadas, pidiendo apoyo, alguna consulta técnica, y siempre ha habido, ese feedback, con ellos, y eso me ha permitido, también, a lo largo del tiempo, mantener relaciones, ¿no? a nivel, incluso nacional, este, hubo un censo, también, en el que, en el que fui parte, de este proyecto, también, igual, la dinámica, incluso fue, o sea, aparte de los viajes, que de repente, por ahí, también, uno que, en ese entonces, no tenía carga familiar, este, también, eh, habían eventos internacionales, y ahí, también, me acodiaba con, con ponentes de España, que, como parte, como organizador, como parte de la GENE, en la oficina de trabajador, organizaba eventos, regionales, nacionales, internacionales, entonces, este, y me abrió los ojos, en el sentido, de que mi perspectiva, ya cambió, totalmente, porque ya no solamente, era operativo, sino también, una visión más que nada, de la parte de la administración, y aparte de eso, también, este, un más analítico, ¿no?, respecto a hacer informes, documentos de gestión, instrumentos de gestión, y investigación, sobre todo, porque en la oficina, también, este, como parte de mis funciones, tenía que investigar, proyectar nuevas normas, cambios, proyectos de directivas, no, no para la GENE, sino de las, de las normativas, que van, iban a regir a nivel nacional, obviamente, eso, eso iba a pasar por filtros, pero, en sí, lo que yo considero, en ese momento, ya, fue muy, muy, fui muy afortunado, con ese cargo, junté, ahorré un montón, este, entre comillas, pero, o sea, pero, porque era soltero, en ese entonces, tenía, la universidad a mí, pero, lógicamente, tú te perfilabas, a un futuro, donde sabías, que ya ibas a formar tu familia, pero, justamente, fue ese el motivo, por el que dejé el cargo, porque, este, cuando nace mi hijo, este, ya no podía sostener, con ese sueldo, y, me vi obligado, prácticamente, a, a, a dejar el cargo, este, y a buscar otras oportunidades, y las encontré, entonces, yo creo que, en ese momento, sí, tuve esa suerte, de encontrar, de repente, esa oportunidad, y en el momento indicado, no solamente, es el, es la oportunidad, sino, de estar, con las condiciones, porque si uno, acá, de repente, varios somos padres, si nos, se nos presenta esa oportunidad, de mil quinientos soles, por más que, veamos que sea estratégico, no vamos a poder llevarlo, o asumirlo, porque tenemos, una carga familiar, entonces, eso también hay que, o sea, se tiene que sopesar, porque, realmente, sí, pues, a veces, este, no tenemos esas mismas condiciones, pero, de repente, hay otras, ¿no? De un poco, de un presupuesto, de repente, un poco más que nos da, pero siempre hay que ver eso, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? Entre lo que, hasta dónde podemos, de repente, este, un sueldo bajito, que nos permita, de repente, cubrir las necesidades, pero que, este, nos brinda, nos abra puertas, o, o nos, experiencias, ¿no? Que van a ser invaluables, ¿no? Hoy por hoy, creo que sí, este, después de eso, ya he tenido fortuna, ¿no? Este, de poder seguir manteniendo esas relaciones, profesionales, y siempre, eso sí, porque por más puesto, bueno que sea, si tú no eres proactivo, y no eres buen profesional, este, no es que las puertas van a estar abiertas, tienes que cultivar eso, mantener, siempre una relación buena, profesional, y sobre todo, honesta, ¿no? En el trabajo, con, con, con el resto de, de colegas, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es, no sé, bueno, no soy, creo que no soy nadie para dar consejos, este, pero creo que sí, podría compartir eso, este, ya que también hizo referencia, y bueno, ¿no? Y creo que lo que mencionas sí es cierto, pero siempre viendo nuestras condiciones, ¿no? No todos lo podemos hacer, y si estamos en esa oportunidad, no hay que verlo económico, ¿no? Hay que ver de repente otras cosas más, como para iniciar, ojo, iniciar una línea de carrera, ¿no? Ya de ahí ya vas tú perfilándote, y de repente ya, este, puedes de repente por ahí incluso resistirte a algún trabajo, por otro, siempre viendo tus prioridades, tus objetivos a mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, eso más que nada, este, quería compartirlo. Sí, gracias Jorge, exacto, lo que, a una acotación del tema de Jorge también que me dijo, este, es cierto, eh, en ese momento cuando yo tomé esa iniciativa, también era porque era soltero, y lógicamente yo decía, eh, me perfilaba, todo el mundo dice, todos, ¿sabes? Quiero tener mi carro, quiero tener mis cosas, todos quieren tener sus cosas, pero para lograrlo, tienes que ir proyectándote, es como el ajedrez, estratégicamente tienes que ir viendo, inclusive, eh, yo sé que algunas personas dicen, lógicamente, yo me lanzo a un trabajo con un sueldo de mil doscientos, para ser jefe, yo sé que voy a sacrificar algo, porque necesito económicamente, ok, entonces, ahí sí uno evalúa, está en ese, lo que dijo Jorge es cierto, evaluar, yo también lo evalué, en el caso mío fue, como lo dijo Jorge también, este, quizás factor suerte, yo decía más cuestión estratégico, no, no lo veo suerte, porque, porque tanto a Jorge como a todos nos cuesta, cada uno le cuesta donde van, sumando, le va costando tiempo, amanecida, este, esfuerzo, para terminar el curso de featario, he tenido que pasarme también clases, estudios, para estudiar derecho, también, igual que Jorge, igual que, este, cómo se llama, este, Nelly, y todos los demás profesionales que están dentro del grupo, también es amanecida, muchos ya tienen hijos, igual Jorge, Nelly, el que habla, todos, muchos de ustedes, algunos también tienen familia, pero dentro de todo eso, también está una parte muy especial, que también quiero hacerle comentario, para que ustedes, para aquellos solteros, puedan tener esa oportunidad, va a depender, y se los he dicho, a manera de, un hermano, porque no me considero su papá, soy chivolo todavía, un hermano mayor, les digo, es que, busquen ustedes una pareja que le sume, no que le reste, si tú tienes una pareja que te suma, vas a poder también, ser, este, vas a tener, poder, poder desarrollarte tranquilamente, porque, ¿qué pasa si ustedes se dedican solamente a ser parte de la familia, hablando de formación laboral, están en pleno proceso de crecimiento, ya tienen hijos, y la pareja no tiene, no tiene ese apoyo económico, o no tiene ese, de repente, apoyo, no, no es este apoyo, esa, o sea, en ese momento, ustedes también van a tener, van a tener esa recaída, pues, traten ustedes también, de formar una familia, de buscar también, un emprendimiento familiar, ya estudiar un archivo, que su, que su pareja, como algunos compañeros tengo, han estudiado, terminado la carrera, estuvo trabajando bien, ¿qué hizo? Le puso a su señora, o a su pareja enamorada, también a estudiar, y hoy en día, los dos juntos, tienen una empresa, han creado sus empresas, han, han, han hecho, este, sus empresas de archivos, sus capacitaciones, y trabajan, van sumando, entonces, igual de esa manera, ustedes también, búsquenle, esa oportunidad, entonces, lo otro, tiene que ver, quizás, no es el mejor perfil, que puedo tener yo aquí, le presento solamente, el que usted, ¿no? Donde está mi nombre, y lógicamente, una imagen, que pueda entender, pues que, estoy, siendo ejecutivo, estoy administrando, y como lo dijo Jorge, el trabajo de archivo, y se lo digo, a los de administración, que son ustedes, que son, los primer ciclos, también les digo, si ustedes quieren, trabajar, de operarios, lleven curso básico, si ustedes, quieren trabajar de auxiliar, lleven el curso básico, el curso, pero si ustedes, quieren ser jefes, administradores, quieren dirigir, en la escuela, ahí donde ustedes, tienen que surgir, llevar el curso de administración, analizar normas, desarrollar, elaborar programas, elaborar proyectos, objetivos, este, elaborar, proyectos, cuantitativos, y cualitativos, identificar objetivos, elaborar objetivos, fijar misión, visiones, etcétera, porque es parte, del, logro, dentro de su vida, ustedes, también tienen que desarrollar, y se los he dicho, oportunidades, veces, una, este, línea de tiempo, ustedes desarrollan, su línea de tiempo, tanto laboral, como personal, van a cumplir objetivos, su, para todo lo que han elaborado, línea de tiempo, ya, deben tener, su, are de su cuarto, marcado, este 2025, 2024, están, ya, terminando la carrera, y, graduándose como, archiveros, para el 2000, para fines del 2025, ustedes, ya deben estar, titulándose, para el próximo año, ya deben estar, sumiendo, un nuevo reto, como, responsable, de, o, supervisor, ejecutor, o, dirigiendo, ya una empresa, o, mejor, más que una empresa, una, una, este, una oficina de gestión, eso, es lo que deben plantear, y, en lo personal, lógicamente, van sumando también, ojo, que, necesitan estar capacitándose, asistir, a capacitaciones, constantes, qué es lo que deben hacer, y sugiero yo, que hagan, bueno, qué es lo que, pregunto, mejor dicho, qué es lo que deben ustedes, hacer en estos momentos, para, teniendo en cuenta, que viene un, una, este, un cambio, en el tema, del desarrollo archivístico, qué creen que deberían estudiar, quién me dice, sistemas, profesor, sistemas, para, este, innovar, todo el aspecto, de la simplificación, de la data, en formatos digitales, porque no hay otra forma, en esta, esta integración, de todas las instituciones, hasta la que usted dirige, señor profesor, debe ser focalizado, por la de la dieta, de esta manera, esta simplificación, va a permitir, una sola identidad, en función, ya de lo, bajado, o de lo, que fue doloroso, difícil de pasar, la integración, de la información, y a conseguir ese momento, profesor, vamos a estar, este, integrados, en lo que es, el metadato, profesor. Exacto, bien, Víctor, ¿quién más desea participar? para saber, que están ahí, están durmiendo, ¿cuántos estamos conectados? 35, ¿quién más me puede decir, que es lo que deben estudiar, o capacitarse, en estos últimos, en estos últimos, años, va a ser competitivo, voy a pasar lista, por si acaso, Nathalie, me dice, Nathalie, ¿cómo estás a los tiempos? Informática, ¿cuál informática? Exacto, se están ya, implementando, nuevos proyectos, o nuevas capacitaciones, en temas de transformación digital, una de las cosas, que ustedes, deberían ya ir aprendiendo, y basarse en ese tema, por ejemplo, yo estoy, yo estudia, featar informático, ¿por qué cree? Porque yo lo estoy viendo, ya como, aparte de, de una oportunidad, laboral más, negocio, todos están estudiando, no porque les gusta, la carrera al máximo, sino porque también, ven una oportunidad, laboral, algo que el resto, del mundo, no tiene, algo que, eso es poco competitivo, pero que hay que saber, también, ubicarse, ¿entiendes? Entonces, todo, para que puedan lograr, muchos objetivos, tienen que saber ubicarse, lo otro es que, júntense con gente, que sepan también, del tema, para que ustedes puedan ir, viendo dónde están, una cosa que siempre les decía, siempre júntense con su jefe, tengan la oportunidad, de estar al lado de su jefe, y pregúntenle, ¿qué es tuya? o verifiquen, o analicen, el objetivo, de la institución, dónde están, cuál es su fin, su misión, y ustedes formen parte, de ese grupo técnico, si ustedes, no forman parte, de ese grupo técnico, de la institución, no estarían dentro, del equipo, de selección, entonces, no sea un espectador, sea un, este, como le llaman la palabra, protagonista, del proyecto, y eso, lo que yo les digo, cuando, si habla de desarrollo laboral, del profesional técnico, archivística, estamos hablando, de que el profesional, el profesional, para mí, ya, de la carrera, ya, no es ese profesional, pues, que va a ser, temas operativos, sino, va a ser, más temas, analíticos, por eso, le llamamos mucho, cuando terminamos la carrera, le decimos, especialista, en archivo, no le decimos técnico, sino, especialista, en archivo, ¿por qué? Porque todos ustedes, cuando terminen la carrera, van a tener ese conocimiento técnico profesional, que es la de poder administrar un archivo, ustedes van a poder desarrollar un diagnóstico situacional, van a poder, y ese diagnóstico va a reportar, pues, datos cuantitativos y cualitativos, aparte de ese diagnóstico, le van a, bajo ese, bajo esa identificación, o esa información que tienen del diagnóstico situacional, ustedes lo que van a hacer es, preparar un proyecto, o un plan de trabajo, y ese plan de trabajo, se va a enfocar en un objetivo, del diagnóstico, o un, para, mejor dicho, un objetivo, que tiene que resolver de ese diagnóstico, porque tienen conclusiones, identifican cuáles son los problemas más comunes, han identificado, cuáles son los, este, se puede decir en otras palabras, cuáles son los, este, las causas de esos problemas, y ustedes van a tener que desarrollar, o me equivoco, después el otro tema, van a tener que ustedes también trabajar de ingenieros, muchas veces nosotros, ustedes, ¿cuántos de ustedes llevan en su, en su, en su, en su mochila, este, una huincha? no profesor, yo llevo el ojímetro, profesor, antes que tú tienes, tenemos mujer, no, no, lo que pasa, lo que pasa en el cenario, me enseñaron las mediciones, este, no, tan prácticas, que yo calculo ya por la vista, ¿no? por, por, este, supuestamente por las cajas, ¿no? profesor, si no tengo un, una huincha, tengo, este, un, una vela de 20 centímetros, señor profesor, ¿no? Ah, bueno, claro, voy a, 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 voy a hacer rápidamente, ¿no? el diagnóstico, señor profesor, me adecúo al sistema, ¿no? y la improvisación, pero que sea fortalecida en, en coordinación, lo que está estudiado, pues, el ambiente o los ambientes, señor profesor. Claro, por ejemplo, yo lo dijo Jorge, Jorge, por ejemplo, ahorita ya este, entrando a la, antes era operativo, y llegó a la escuela, a la AGN, y comenzó a trabajar como supervisor, y eso le sirvió mucho para ir conociendo, relacionando, entonces, eso mismo tienen que hacer, cuando llega la oportunidad de la escuela, y convoque personal, vean ustedes la forma, de repente no ganaré mucho, pero por lo menos, sé que estando en la escuela, un año, brindando mi apoyo, puedo tener la oportunidad, que lo mismo que tiene Jorge, porque la escuela, la AGN, es el, se puede decir, es la creación de semilleros profesionales, al igual que Jorge, entonces, ustedes tienen que aprovechar, sigan los caminos, sigan los caminos de aquellos que están superándose, pregunten, ¿qué es lo que hacen? es mi recomendación, como profesor, en este caso, eh, y, tengo alumnos, del, de la carrera, la primera vez que inicié, no sé si, no sé si, a Martín Núñez, a, también, este, Mayra, Mayra, Mayra Hernández, que Mayra, inclusive, me pidió asesoramiento, para elaborar, para crear su empresa, a Mayra, le pregunté, así, a Manana, de, no de maletearla, sino de, de, de hacerle quedar mal, sino de manera, si no, escuchen, escuchen todos, le dije, Mayra, ¿qué es archivística? Estábamos en quinto ciclo, yo recién ingresaba, como profesor, estaba haciendo, mi, mi primero, o sea, mi primer ingreso, como profesor, y tenía de alumno a Víctor, Víctor Martín, Víctor Núñez, que ya se acabó de titular, ya, este, en la escuela, y ha hecho su, una, en esos de época, o sea, este, ha salido ahí, ha salido ahí, ha salido ahí, ha salido de su conclusión, Víctor Núñez, Mayra, que también, recién estaba terminando la carrera, perdón, terminó la carrera, pero que estaba en ese momento, de mi alumno, el tema es que, Mayra, dime, ¿qué es la archivística? Quinto ciclo, ¿usted cree que me pudo responder, Mayra, qué es la archivística? Nada, me hablaba otra cosa, me hablaba de lo que era la archivística, le pregunté, ¿cuáles son los procesos técnicos archivísticos? Mencióname, los procesos técnicos, porque en ese momento, como entré de profesor, yo lo que quería saber, cuál es el conocimiento, del avance de los alumnos, para poder también, ir avanzando, en los temas, y yo estaba como profesor, de formación y experiencia laboral, y me di cuenta, que estaban todos, casi la mayoría en cero, unos que otros, por ahí que, por lo que estaban trabajando en archivo, Mayra trabajaba, de practicante, en el Ministerio, de la Mujer, creo, y ella lo que me dice, es que solamente foliaba, después, Víctor, me dijo que estaba trabajando, en el Ministerio de Educación, y que su trabajo, era revisar los documentos, encuadernarlos, encontrarlos, y al igual que todos ustedes, les dije, chicos, ustedes están haciendo trabajos, netamente, operativos, su función de ustedes, ya no es esa, un ratito, bebé, estoy en clase, te llamo, te llamo dentro ratito, estoy en clase, estoy en clase, te llamo, ¿dónde estás amorcito? estoy en clase, hija, te llamo dentro ratito, estoy en clase, te llamo dentro ratito, ya, te estoy de la casa, de la abuela, disculpe, el amor es así, entonces, el amor es apasionado, y si, si, no se le corta ahorita, eso, que bien lo trata, profe, por eso le digo, tienen que, amorcito, profesor, ya saben, ya, como es, ya, el cariño, no hay dieta, no hay dieta, profesor, a que te cocinen bien, y te da bien, ya saben cuál es el, tu estrategia, este, el tema es esto, el clásico, lo ganas de tu arroz con huevo, nomás, y después ya sabes, quieres comer, escuché, este, el tema es esto, que el punto, es que, en la, allá, mis alumnos, no conocían, y todos trabajaban, en la parte operativa, entonces, yo les digo, si ustedes están trabajando, en la parte operativa, ya estando a puerta, de terminar la carrera, no van a avanzar, muchachos, estamos, basándonos, en un curso, básico, de archivo, ¿por qué? no, es que los profesores, no nos enseñaron, y les hablaba de normas, jurídicas, y el profesor de legislación, en ese entonces, no les había, impulcado, lo que era legislación archivística, entonces, no, el profesor nos hablaba, de su historia, más que otra cosa, no sé, pero es que, eran profesores, que no nos relacionaban, abogados, pero no tenían nada, que ver, con la parte archivística, entonces, la parte, no lo relacionaba, por eso ahora, se está involucrando, en la escuela, así como yo estoy entrando, profesores, que sean archiveros, pero también, que tengan otras profesiones, y que sumen, a este nuevo proyecto, y el tema, es que, entonces, me puse, a retroceder, como soy profesor, de formación, y experiencia laboral, tuve que hacer, un retroceso, como si fuera, primer ciclo, y le comencé, a explicar a ellos, el sistema, institucional, de archivo, cómo funciona, qué es la archivística, qué es el archivo, cómo se come, cómo se prepara, para qué sirve, cuál es el objetivo, el archivero, cuál es la función, todo eso, lo he hecho, en clases presenciales, antes de la pandemia, y llamaba a cada uno, les hice trabajo, les hice exponer, inclusive, investigar, al final, cuando llega el momento, muchos dijeron, pues profesor, la verdad, que usted nos ha dicho cosas, que no sabíamos, o que no nos habían dicho, en su momento, hoy en día, estoy agradecido, y bueno, tuve ganando referencia, y me llamó un día, Mayra, y yo le decía, tienen que crear empresas, y ahí, ahí nace justamente, hablando de desarrollo, y formación profesional, como ustedes, es el tema, de esta alumna, Elizabeth, que trabaja, en la Municipalidad de Surco, ¿ustedes soñan en la Municipalidad de Surco, han ido al archivo, de la Municipalidad de Surco? No, profesor, pero estoy cerca, profesor, donde usted dice, puedo ir, profesor, que me dice, no va a estar ahí, Elizabeth, me dice, yo le digo, láncese, chico, cuando ustedes, ustedes enfoquense, en quinto ciclo, cuando ustedes, le digan, o vean, que les falta mano, para elaborar un plan de trabajo, y tiene problemas, ustedes díganle, te ayudo, yo lo hago, profesor, yo lo hago, doctor, yo lo hago, yo hago el plan, o le proyecto el plan, por último, ¿estás seguro? Sí, yo ya he estudiado eso, sí, si te preguntan, si sabes, sí, sí sé, nunca digas, no sé, o nunca he hecho eso, hace poco nomás, llamé a una, este, justamente una alumna, me pide un trabajo, y, y me dice, doctor, me dice, este, estoy buscando trabajo, yo le digo, este, y le llamo, después de tiempo, le digo, hay un trabajo, pero es para la noche, es para trabajar, este, a partir de las, seis de la tarde, hasta las, once de la noche, y es para lo que es, este, este, organizar documentos, pero de noche, y me dice, pero es para que, este, elabore su programa, control de documentos, ¿ya? Personales, ahora es una empresa privada, ah, no, programa de control de documentos, no sé nada, profesor, yo le digo, entra, a la final, yo te voy a orientar, tú, tú, dí que sí, vas, y yo te voy a orientar, me llama nomás, y yo te voy a orientar, no, profesor, no sé nada de eso, yo, a mí no me han enseñado, y habiendo sido, habiendo terminado la carrera, ya, con eso me di cuenta que la chica, no es para el tema, simplemente, me llamaba, me llamaba, ya no le puedo apoyar, si sabes, si sé que no, cuando una persona quiere desarrollarse, se dice, profesor, si sé, me lanzo, ¿estás seguro? ¿por qué? repaso mi cuaderno, pues la norma está ahí, pegada en la página web, reviso, analizo, me preparo para eso, y si un profesor, te está diciendo que te va a apoyar, es porque te va a apoyar, pues no te va a decir que te apoya, y al final no lo va a hacer, algunos que, bueno, hay algunos que sí, algunos que no, pero la idea es esa, él y sabe, me dice, profesor, este, el jefe de archivo, se ha mandado de vacaciones, y ya tenemos que entregar, presentar el plan, ángalo de trabajo, y la doctora, este, está como loca, porque no sabe cómo hacer, está pidiendo a la gente, que le vengan a apoyar, le digo, ¿y tú por qué no, por qué no asumes ese, ese, ese reto? No, profesor, yo que voy a saber, de repente me sale mal, como que me sale mal, le digo, tú que estás estudiando, archivística, ¿qué ciclo vas? Quinto, ¿no te da vergüenza decir eso? Profesor, no, es que estás mal, le digo, tienes que decir que sí, y le digo, a todos los alumnos, tiene que decir que sí, muchachos, sí lo sé, y acuda a quien sepa que le va a ayudar, es su momento, su oportunidad para, marketearse, y la chica lo hizo, un día llega, me dice, profesor, le he dicho que sí, pero, le he dicho que sí, con las condiciones que usted me ayude, profesora, porque si no, la verdad que yo, ¿qué te he dicho? No, está feliz, me dijo que sí, le vas a hacer sí, porque mi profesor me ha enseñado, y él, él me va a apoyar, y me ha dicho que ya, me ha mandado toda la información, para yo hacerlo, me parece bien, entonces, para empezar, léete la norma, pues, elaboración del programa de control de documentos, voy a este, ya hice una clase pasada, ¿te acuerdas? Sí, profesor, por eso me he animado, de ahí coge la información, hay planes, hay programas de control de documentos, que ya están establecidos, en la página web, ¿te acuerdas? Sí, coge de ahí ejemplos, listo, ah no, era el plan anual de trabajo archivístico, hay planes anuales, ¿qué tienes que hacer primero? diagnóstico, ¿tienes diagnóstico? ¿tienes información? Sí, recopila todo, y se comenzó a recopilar, jalón de información todo, y comenzó a elaborarlo, lógicamente, que yo les, me llamaba acá, en la mañana, o en la tarde, y yo les iba orientando, les iba indicando, que tienen que buscar, me mandaba, a los tres, cuatro días, tres días, me mandaba, un avance del trabajo, le revisaba, le decía, que tenía que colocar, que no tenía que colocar, las introducciones, más que todo, algún dato, y el cuadro, que se tiene que pedir, el tema es que lo hizo, lo mandaron, a la oficina, de planeamiento, lo revisaron, lo aprobaron, y salió aprobada, con resolución, y me llama feliz, cuando sale la resolución, profesor, ¿qué pasó? profesor, me aprobó, aprobaron, mi plan manual, de trabajo archivístico, de la municipalidad del sur, que interesante, profesor, y lo mejor, es que yo lo he hecho solo, bueno, con el ayuda de usted, lo he hecho solo, que excelente, le digo, ¿qué te dijo tu jefa? está feliz, está feliz, me ha dicho, que me va a mandar ahora, más trabajo, pero ya, pues supone que te va a mandar trabajo, ¿qué hacías antes? ah, bueno, yo me encargaba, de recesionar los documentos, ahora, me ha dicho, que yo me voy a ir al escritorio, del frente, a ser especialista, y si que estás, quinto, vas a pasar a sexto, hoy en día, está trabajando, como especialista, ganando mayor suerte, y lógicamente, ella no ha querido cambiarse, se siente cómodo, porque sale a su casa, entonces, pero así es, y así se van desarrollando, se lo he dicho a Carlos, se lo he dicho a varios de ustedes, cuando tengan un proyecto, láncense, y me llaman, para orientarlos, no solamente yo, está también, sus compañeros, que también, conocen del tema, he visto, dentro de este grupo, considero, uno de los, uno de los mejores grupos, de alumnos, que estoy teniendo, en la carrera, ya depende de ustedes, que se vayan desarrollando, y aquí, para el próximo año, ya quiero ver a muchos, al igual que Jorge, liderando equipos, y sería muy interesante, entonces, cuando se reúnan, sea una reunión, pues de todos, que estén trabajando, quienes no lo tienen, no tienen esa oportunidad, hagan coordinaciones, con los que sí lo tienen, para ver en cómo se puede ayudar, y entre todos, ayúdense, cuando hay una oportunidad laboral, ayuden a colocar a un compañero, en un puesto clave, que sepan, pero siempre, cuando, siempre, teniendo en cuenta, que este compañero, quiere que también se le ayude, y también se deja ayudar, porque si hay una persona, que tú le vas a ayudar, a buscar, y el problema no quiere, o no quieres, o no sigue tus consejos, tampoco, pues van a perder el tiempo, en algo que no quieren, y eso es muy importante, tener en cuenta. Ok, vamos con el sílabo, entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta, está ahí chicos? No, profe. Ya, listo. Voy a, continuar con esto, y después ya lo termino, ya llego el sílabo. ¿en qué consiste, la formación y orientación laboral? Y vamos con lo siguiente, la formación y orientación, sirve para conocer, qué campos laborales existen, cuáles son sus habilidades, en este campo, nuestro campo laboral, ¿cuál sería? ¿solamente la archivística? ¿qué campos laborales creen que les espera a ustedes? En realidad de todos, profe, ¿no? ¿Cuáles? Todas las materias, este, había, sí, por haber, gestión de archivo, por ejemplo, derecho. No, no tanto por ahí, pero, a ver, termina la carrera, ya está. ¿Pueden postular a una convocatoria para ser jefe de archivo? ¿Qué más podríamos? No, no todavía, yo diría que no, recién egresado, creo que jefe, jefe, no creo. Sí, yo he sido jefe de egresado. Ah. Profesor, pero ahora piden, con mínimo tres años, de experiencia, en el cargo. Muchas veces algunos no. No, muchas veces algunos no. O de repente está dirigido, puede ser. Exacto, exacto. Si ustedes se presentan, por eso, por eso le decía, tienen que evaluar muchos también, si es que, alguna institución, hay municipalidades que a veces no tienen personas, por ejemplo, hay un compañero que ha entrado a la municipalidad de, de Ventanilla, no sé si lo conoce, y no había, ese mes se fue, se presentó allá, mandó su currículo, y dijo, soy rezado de la escuela, este, ya tengo trabajando, no tengo experiencia en esto, y deseo, deseo presentarme para postular, para presentarme, presento mi servicio, dijo. Al principio, no lo, pero cuando ya vieron su situación, porque le había mandado dos veces por correo, le llamaron, le dijeron, ¿cuánto es tu precisión económica? Y él, para eso, ya antes de eso, ya había estudiado, ya cuál es el, le digo, bueno, yo, este, mi pretensión es de 3 mil, pero, podríamos negociar, bien, nosotros pagamos ahorita, te podemos pagar 2 mil 500, ya, pero, ¿cuál es el trabajo? Yo soy especialista en archivos, mira, tenemos un problema con los archivos, acá hay bastante cosas, entonces, podría hacer un diagnóstico, con un orden de servicio de diagnóstico, así, claro, ya le puede empezar, y así empezó, hizo un orden de servicio, por un diagnóstico situacional, pero ya no por 3 mil 500, que le estaban ofreciendo, por 2 mil 500, sino por 3 mil 500, muy poquito, por una municipalidad, lo que estaban pagando, prácticamente era algo único, pero recuerden que él estaba empezando, entonces, a la hora que le van a hacer la orden, le sale por 4 mil, y había ofrecido 3 mil 500, pero cuando hicieron la orden, fueron por 4 mil, porque también lo ha cambiado, dime. Este último, profesor, y este, bueno, en mi institución, estaban pidiendo, para hacer un diagnóstico, estaban pagando, 5 mil, bueno, eso se lo hizo, pero, realmente, 5 mil es muy poco, para un diagnóstico, que te va a durar, pero mínimo, en una semana, no lo puedes sacarlo, si, por eso te digo, o sea, si en una semana, vas a ganar 5 mil, no está mal, en 4 semanas, ¿cuánto ganaría Dios? 20 mil, no está mal, en una semana, lo que pasa, que él estaba pagándole, por su proyecto, era un diagnóstico, o sea, su entregable, pero le salió, un sueldo por 4 mil, porque para ti, era un sueldo, él tenía que ir al archivo, tomar notas, revisar, y aparte, apoyar en otra cosa, pero su orden, salía para elaborar, un diagnóstico, pero él tenía, pues entraba, a las 8 de la mañana, y salía a las 4 de la tarde, el tema es que, ese motivo, de ser emprendedor, de presentar sus documentos, de, como dice, marquetearse, es lo que le llevó, a hacerse conocido, en un mes y medio, que tuvo, con este tema, del diagnóstico, porque la municipalidad, de ventanilla, no es chiquita, tiene pues, varias oficinas, también, y cosas, lo presentó, y todo, presentó, le dijeron, presenta un plan de trabajo, le vamos a generar, otra orden de servicio, por un plan de trabajo, y lógicamente, por el mismo precio, y bueno, era como trabajar, pues como tratarlo, pero por un servicio, y normal, el tema es que, el señor, que se encargaba, del archivo, pues era una señora, de edad, pues, y lógicamente, pues se notaba, pues que ya, uno venía ya, con la capacitación, profesional, de la escuela, era de la escuela, había, inclusive, este compañero, se había, este, atrevido, se puede decir así, a presentar, un plan de trabajo, como un adicional, en tema de capacitación, ya, que se le había sugerido, me le daba, capacitaciones, pues, sí, claro, presenta, y lo presentó, y se reunieron, todos los trabajadores, a escuchar, la charla, lógicamente, que él no fue solo, convocó a otro compañero, que era docente, fue apoyarlo, y él también participó, en la capacitación, se hizo conocido, cuando ya estaban, por acabar, su orden, le llaman, y le dicen, que necesitaban, generarle su, convocatorio, para que sea, jefe del archivo, fue el jefe, del archivo, estuvo trabajando, como dos años y medio, después de eso, ya, por, como todos, por temas económicos, migró, a otra, a otra institución, ahorita no me acuerdo, donde está trabajando, pero yo me acuerdo, que estaba trabajando, se no le llamaba, pero también alumno, de promoción, del 2000, de trabajo, 2005, 2007, más o menos, 2008, por ahí, y, hay algunos, que se han ido a trabajar, como jefe de archivo, a una minera, están trabajando, inclusive, creo que uno de ustedes, también está trabajando, en una minera, como, sale ese archivo, igual, entonces, la idea, es que ustedes vayan, buscando, oportunidades laborales, entonces, ahora, cuando les digo, que en qué consiste, la formación y orientación laboral, y hablábamos, de la formación y orientación laboral, sirve para conocer, qué campo laboral existe, que existen varios campos, uno, como jefe de archivo, dos, como especialistas, entra como especialistas, como analistas, como consultores, apunten ahí, entran como consultores, elaborando proyectos, planes, hace poco, les comenté yo, que estaba elaborando un programa, de comprar documentos, un plan, entonces, 20 mil, 30 mil, 29 mil soles, y a veces, lo hacen en un día, o lo pueden hacer en una semana, pero es habilidad de ustedes, si ya conocen, lo otro, está en, en hacer capacitaciones, y aparte de eso, si ustedes, adicionalmente, a la carrera que tiene, también, este, si lo complementan, con otro curso, están pues, creciendo, entonces, ya ustedes, no van a estar pues, tranquilamente, siendo pues, este, trabajando, este, este, como se llama, este, archivo, sino también, archivos digitales, y van, ir avanzando, entonces, ustedes tienen que ir viendo, cuáles, o sea, tienen que ir, preparándose para el futuro, ¿cómo creen que las grandes empresas, y empresarios van creciendo? Las grandes empresas, y si no me equivoco, ustedes lo van a, contratan muchas veces, a un futurologo, ¿saben lo que es un futurologo o no? O sea, un visionario de riesgos, algo así. Exacto, exacto, doctora, un visionario de riesgo, las empresas grandes, transnacionales, por ejemplo, en este caso, están visionando, que va a haber otra pandemia, ¿y qué creen que se está haciendo la gente? Muchos, se han, metido a estudiar, exportación, importación, aparte, sean abogados, ingenieros, agrónomos, todo, archivert, todo, yo tengo compañeros que se han, se han inscrito en, en Alex, yo les he dicho, el que tengo que pensar en el futuro, ¿por qué? Porque están pensando ya, adquirir, y saber cómo es comprar y exportar, y ahora que la China va a venir, este, va, la China va a venir, no la China, China, sino la, el país de la China, está ya creando acá el portuario, el megapuerto, van a tener que ustedes, conocer de sus importaciones, ¿para qué? para que puedan, no, 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 no exportarán documentos, pero exportarán equipos para documentos, ¿cuántos de ustedes han pensado en que, con el conocimiento archivístico, saben que va, por ejemplo, yo estudiando en Featario, yo ya estoy pensando ya, exportar ya un par de equipos de digitalización, escáner de alta gama, sistemas netamente para identificación, de datos, porque si estamos visionando, que toda la documentación, no solamente va a ser digital, va a ser físico, digital, ya usted, lo, han llevado el curso de informática, ¿cierto? Sí, profesor, sí, profesor, ya, en el curso de informática, ¿no les han hablado un poco del avance de la tecnología en tema de archivísticos? No, profesor, hemos llevado lo que es este Word, Excel, este, ah, eso más. Más, tico. Sí. Uy, ya, bueno, como están ustedes en sexto ciclo, porque este año acaban, ahora al final, hay que hablar un poquito de eso, ¿ok? Pero sí, este, el avance de la tecnología está, está apuntada, las que te digo, ya la transformación digital, o sea, una pandemia más y nos va a llevar a que todos manejemos información digital. O me equivoco, ¿tú qué dice? ¿Qué dice Jorge? Exacto, una pandemia más y nos va a llevar a que todos manejemos documentación digital. La mayoría de ustedes ya están, ¿cuántos de ustedes utilizan YAPE? Plin. Dos. Muchos, pero la mayoría. Un ratito, un ratito. ¿Cuántos de ustedes utilizan Plin YAPE? ¿Cuántos de ustedes utilizan Plin YAPE? Hasta mi mamá, ¿o qué? Ya, ¿eh? Y es la pregunta de ustedes, ¿cuántos de ustedes se va al banco a sacar efectivo? ¿Cuántos de ustedes tienen en su bientero efectivo así? Bueno, yo antes solía tener, ay, perdón. Escucho, te escucho igualita, no hay problema. Ay, yo antes solía tener, este, poco efectivo. El problema, pues, hay que tener problemas de señal y cosas así. Sí, ya, pero retiro muy poco, 400, 300 soles, bien sencillo. Porque la mayoría de veces cuando pagas, ¿cómo pagas? Con YAPE o Plin. Exacto, igual me pasa a mí. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿cuántos billetes tienen efectivo en estos momentos? Te voy a decir que nada. Ahorita no tengo nada efectivo. ¿Tengo plata en mi tarjeta? Sí. ¿Tengo plata en el banco? Sí. Pero efectivo no tengo. En el carro manejos nada más, se le llaman este, creo que dos soles, ¿no? La, en la caja de, los, este, los, ¿cómo se llama este acá? Las tiendas alrededor de todo acá, desde, Linen, tarjeta, YAPE, Plin. Vas a un restaurante, Plin. Vas al Max, Plin. No, esto no te hace tan YAPE o Plin efectivo. O tarjeta, te pago en tarjeta. Vas al, tambo, tarjeta. Vas a una tienda, hasta los, los que lavan carro, tiene su YAPE. Comerciante, transportista. Exacto. Ahora, inclusive la vez pasada, subía un micro porque estaba, dejé el carro, y yo, yo acá tomo tren, y iban a subir al tren, y el, y el, y el chofer, este, el chofer, el corredor andaba con su, colgado con su, con su, con su Plin y YAPE ahí, en, en la, pasaje, 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 decían todo, te pliné, te pliné, te pliné, ya, listo. Y así, porque va evolucionando. Entonces, nuestra experiencia, formación laboral, lo que van a hacer ahora, por ejemplo, es digitalizar muchos documentos. Jorge justamente también está haciendo, el tema también está digitalizando. Lo que vamos a hacer es, conservar los documentos, de valor permanente, que ya están físicos, pero muchos documentos, que ya se han creado digitalmente, van a permanecer digital, aquellos que tienen firma, los que manejan SGD. Entonces, ahí necesitamos gentes, operarios que van a foliar, que van a foliar. Acá, por ejemplo, ahorita en el INE acá, ya les he cambiado el chip, al personal, a pesar que haya bien reacio, les he cambiado el chip, les he dicho ustedes, tienen que ir, actualizándose, de acuerdo, a la necesidad, del ciudadano, a la necesidad, al avance, de la tecnología, del pueblo. Si el pueblo, utiliza, utiliza documentos digitales, habrá que administrar documentos digitales. Organizarlo, claro, está el sistema. La documentación que informática, no va a trasladar, va a estar en el sistema, en la base de datos. Vamos a tener que saber manejar, información de las datos. Vamos a tener que capacitarnos, en lo que son metadatos. Capacitarnos en lo que son, este, ¿cómo se llama? Archivos digitales. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto, qué significan los megabytes, gigabytes? Este, ¿cómo recuperar información? ¿Un disco duro, cómo está compuesto? ¿Un servidor, cómo está compuesto? Si algún problema existe, con una información que no se visualiza, puedo hacer una copia. ¿Cómo hago una copia digital, de esa información? ¿Cómo identifico, si esa documentación, tiene valor legal, o no tiene valor legal, si el pedatario lo ha firmado? ¿Cuáles son los requisitos? Este, ¿qué dice la 681, con respecto a la norma? Son temas, que ustedes tienen que conocer, porque en ese tema, ya están ya abocados. El Archivo General de la Nación, ya sacó hace poco, ya sus directivas, de valoración, de documentos, de, de, electrónicos, digital. ¿Cuánto de nosotros, que ustedes van a acabar, ya tienen conocimiento de eso? ¿Me entienden? Entonces, a eso voy. Inclusive, cuando estamos elaborando, el manual de procesos archivísticos, estoy incluyendo yo, en el manual de procesos archivísticos, los documentos digitales. ¿Cómo funciona? Si el documento es físico, tal cosa. Si el documento es digital, tal cosa. En el manual de procesos. Cuando hago mi capacitación, hablo de documentos, en documentos, documentos, todo aquel cuadro de información, o sea, físico o digital. Y eso es lo que menciono yo. Entonces, ¿por qué? Porque estoy ya inculcando a lo que tenemos. Hay muchas personas que sacan, me sacan impresiones de todo lo que está en el CGD para hacer búsqueda. Y hay algunos que han ingresado que no manejan el CGD. Hay otras personas que son ya, tienen, inclusive ya van a jubilarse ya 69, algunos ya están como 70 años y manejan el CGD mucho mejor que una persona que ha estudiado. ¿Por qué? Porque ya lo ha utilizado desde que se implementó en el 2022, en el 2020, hasta la fecha, ya lo maneja, el real y el derecho. ¿Tú quieres buscarlo? Te dice, acá está, un enlace, sale todo un abanico. Es un tema. Entonces necesitamos que ustedes, en cuanto a la formación y campo laboral, existen, sí, existen varios, pero tienen que ustedes aprovechando para que se vayan adecuando al avance de la tecnología. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que necesita la industria? Cuando hablamos, bueno, hablamos de eso, acá hay un, de 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 una revista digital dice industria. Cuando hablamos de industria hablamos de todo, pues todos los procesos a nivel industria. Estamos hablando de todo lo que se crea, todo lo que se hace, todo, todo lo que se vende, todo lo que se compra, todo industria. Y en la archivística también se vende y se compra. Se vende información, se compra, información. También en la archivística se conserva información, se recupere información. ¿Cuántos de ustedes están especializando de repente en recuperación de información digital? ¿Cuántos de ustedes están especializando en el área de restauración de documentos? ¿Cuántos de ustedes están especializando, aparte de ser archiveros, especialistas en archivos, se están especializando en la digitalización documental? ¿Pueden poner una empresa digitalización documental con valor legal? Sí. Existen ya los fedetarios, los contratan y brinden el servicio. Está en ustedes analizar cuál es el marco o cómo es el negocio, ¿en dónde? Si acá en Lima está abocado, tienen que irse a provincia, donde, como dicen los archiveros que tienen ya empresas, dicen, es un mercado virgen, es un mercado virgen, no es un mercado virgen, ¿no? Donde pueden ustedes ingresar y poner todos y vender. Otros van al norte. Ahora, ¿lo pueden internacional? Sí, porque recuerden que el que nos lleva a avanzar es Colombia, porque antes éramos nosotros, pero Colombia ya se avanzó. Ahora, Colombia es porte, inclusive vienen colombianos acá a dictar el curso de archivos, porque ellos han avanzado, han implementado normas, igual. Ustedes también pueden ir a Bolivia, pueden ir a Chile con el conocimiento archivístico, porque es la esencia y la norma lo van a ir aprendiendo. Y si no hay una norma, ustedes lo van adaptando o van exponiendo. Van a una empresa de Bolivia que tenga una cantidad de documentos, usted es peruanos, sí, soy archiverio de Perú, pero yo tengo conocimiento en archivística y bueno, no es nada de otro mundo. Usted no tiene normas, bueno, acá lo hacemos, lo organizamos todas sus documentaciones, le cobramos tanto, es malo, lo digitalizamos. No tiene valor legal, un featorio de Perú no puede venir acá a featear, pero acá podemos trabajar para darle otro tipo de estructura al documento. ¿Cuál es preservación, restauración? Mercado, van a ver, la idea es saber dónde ir, analizar dónde, dónde vas a ser más productivo. ¿Me entienden? ¿Qué más? Los derechos y deberes del trabajo también es un tema que se tiene que hablar en la formación, en la formación y orientación. ¿Cuáles son los deberes del trabajador? ¿Qué deben y qué no deben hacer? Los riesgos, ¿cuáles son los riesgos laborales que puedan tener? O, tanto para que puedan ser este, de repente, este, se puede decir, riesgos en el tema de estos de haber, de repente, se puede decir, riesgos laborales, más que todo, en la parte legal donde ustedes puedan, a ver, de repente, cometer faltas administrativas y que le genere, pues, una distitución o una sanción o una distitución de por vida. Hay cosas que vamos a hablar también. Y todos los detalles que se necesitan para el desarrollo laboral de una actividad dentro de un organigrama de una empresa. También, cómo funciona, dónde se ubican ustedes dentro de un organigrama. Es decir, esta formación permite afrontar correctamente los procesos de selección de trabajo con información útil sobre los conceptos relacionados con el derecho de trabajo. También, otro punto importante es que, para un orientador laboral, es fundamental disponer de conocimiento con los que ayudar a un proceso básico para tomarse y orientarse laboralmente y adquirir las competencias necesarias para mejorar su nivel de empleabilidad. Lo que les estoy hablando es un calzo a ello. ¿Preguntas? Profesor, Miguel Velásquez. Miguel, ¿cómo estás? Sí, quisiera hacer un comentario con respecto a lo que dijo la compañera, yo no me refería a que la experiencia cuenta, cuenta, de hecho, lo vimos el siglo antepasado con usted, había una normativa que se consideraba las prácticas preprofesionales y profesionales, yo me refería al punto estratégico porque nosotros estamos próximos a egresar y teniendo en cuenta que el título tiene un costo mayor, yo creo que lo principal sería que nosotros solicitáramos la constancia de egreso, ¿no? Porque eso nos serviría a futuro, porque él, bueno, a mi experiencia, la diferencia entre un titulado muchas veces se da, no porque no lo tengan la capacidad, seguro muchos la tienen, pero a veces el tema económico y el tema de tiempo hace que se demore en obtener este título, ¿no? Entonces, yo creo que una constancia de egreso sería mucho más provechoso para todos, es por eso que hice ese comentario, no me refería a lo otro. Ahora, con respecto a lo que usted menciona, con respecto a las bases que está mencionando ahorita de derechos y deberes, hay una salida que, por ejemplo, algunos trabajadores hacen, que es pedir la licencia sin goce de haber. Al menos, hablo sobre mi entidad, yo me desempeño como fiscalizador, pero, por ejemplo, normalmente en octubre, noviembre y diciembre hacen convocatorias para supervisores y muchos compañeros lo que hacen es pedir su licencia sin goce de haber, ocupan el cargo de supervisor y en enero regresan a su actividad fiscalizadora. Esa es una opción que también es válida que sería bueno revisarla porque, por ejemplo, es un dato importante al menos en estas fechas que hemos conocido que Lima va a ser protagonista de los Panamericanos en el 2017 y en ese momento que se dé estos juegos de seguro muchos no sabemos qué nos deparará el futuro, ¿no? Pero tener esta posibilidad de tener esta posibilidad de poder hacerlo creo que es un elemento válido para cualquier trabajador, ¿no? Si está de repente fijo poder licencia de goce de haber mientras tú leen los juegos que son dos, tres meses y el sueldo, al menos yo que trabajé en el 2019 es bastante elevado para cualquier actividad. Sí, a mí me tocó también para allá y sí estaba como nueve mil, ocho mil, diez mil, estaban así. Ajá, pedir licencia sin goce sería importante, ¿no? Conocerlo un poco más para saber de repente en el futuro cómo poder afrontarlo. Ese era mi comentario, profesor. Gracias. Excelente, gracias por tu comentario. Sí, es cierto. Para todos los que tienen estabilidad laboral pueden pedir licencia, lógicamente, sin goce de haber y pueden aprovechar como sus compañeros. Es lo mismo que si le he dicho acá a algunas personas del trabajo. Tienen tanto tiempo y me dicen, tengo 20 años trabajando y le digo y cuando uno viene con un sueldo te miran, dicen, ¿a quién como usted que gane ese sueldo? Pero yo, yo no veo si tú no ganas ese sueldo porque tú no quieres. No, ¿cómo va a decir eso? Yo acá estoy luchando con el sindicato, pero estás mal, pues, tú estás claro que el Estado va bien al contrario, te ponga, si a ti te aumenta va a tener que aumentar a todo el mundo, le digo. Tú tienes que ir sumando en el puesto, por ejemplo, hemos tenido que traer a una especialista, digo, la chica que está acá que ya tiene más de cuatro años trabajando. Si tú tienes 20, tú vienes sumando ese puesto. ¿Pero qué ha pasado? No has estudiado. Y a veces me dice, doctor, ¿quién como usted que tiene carro? Ya, pues, tengo carro porque a las finales yo lo he decidido así y me he esforzado. Tú no tienes carro porque no quieres. ¿De acá qué haces saliendo de acá ahorita? Son las cuatro de la tarde. ¿Dónde vas? Vamos a mi casa un rato con mi señor a ver televisión. Y tus hijos que ya tienen, ya son granditos. Puedes estudiar, pues, les digo. Estudia una carrera cuando llegue el momento. Ya te perfeccionaste. Y como tienes todo el conocimiento por la experiencia, puedes pedir licencia y te vas a seguir. Al igual que lo que estás diciendo tú en este momento, Miguel. Igual, pedir licencia. Sí, disculpe, es que estamos a cuatro minutos de acabar la clase. No sé si va a pasar lista. Sí, muy bien. Le disculpe el caso por la demora. Y solamente, bueno, este es en qué consiste la formación. Objetivo del curso es brindar conocimientos y orientación para las oportunidades laborales de nuestro grupo. Voy a terminar con esto. Lo que quiero decirles es que en la siguiente clase no soy psicólogo, pero vamos a analizar un poco de los términos en la psicología laboral. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Vamos a analizar, por ejemplo, el tema de las conductas del ser humano para cierto tipo laboral. ¿Ya? Y quiero que ustedes revisen información con respecto a eso. Vamos a hablar. Quiero que cada uno sepa porque recuerden que lo que ustedes estudien en este momento les va a servir para ustedes para el futuro. Y le va a servir para lo que ya está próximo. Ya prácticamente le vuelto al esquino. no sé si me dejan a mí entrar acá. A ver, quiero preguntarle, quiero llamar a... No había interrupción, este, no, este... No, profesor, ninguna. Te escucho perfecto. El día de ayer tuve problema con conectividad con los chicos del curso de... este. Este es... Ok, voy a mandar entonces. A ver, Aguirre Riategui, Marden Román. Profesor, presente. Buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? No te escuchás todo el día. Agurto Hurtado, Patrick Anderson. ¿Cómo estás? Presente, profesor. Buenas noches. Patrick, bravo. Ancelia Oliveira, Michelle Alexandra. Presente, profesor. Buenas noches. Ángel Pinche, Melissa Coni. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Gracias. 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 Para que vean ahí sus... Ya. Amparicio Talledo, Stuart Alexis. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Paricio. ¿Qué tal? Arias Berrocal, Dana Raquel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Atungar, Chumbitas, Víctor Alfredo. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Beli Fuentes, Víctor Atilio. Señor, profesor. Víctor Atilio, presente. Víctor Atilio. Ok. Buen día, Cueva Alcaro Mariela. Presente, profesor. Buenas noches. Calderón Ardiles, Manuel Hilario. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Calla Valivia, Roberto Jesús. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Campo Cerna, César Martín. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Doctor Capistano, Guatay, Pedro Alexander. Profesor Marlon, presente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Córdoba Cabello, Miguel Jesús. ¿Dónde está? Espinosa, Espino Salazar, Nelly Estefany del Carmen. Buenas noches, profesor. Presente. Hola, ¿cómo estás? Gutiérrez Vilca, Rocío Lisset. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Guamaní Suyo, Yogustavo. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás? Lescano Castillo, Castillo, Gracielesli. Buenas noches, profesor. Presente. Mirano Ocaña, Jael Alexandra. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muñoz, Valladolid, Caterin Milagros. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Obando Portillo, Juan Manuel. Profesor Marlon, buenas noches. Presente. Buenas noches, Fajolo Aguirre, Jonathan. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Paredes de la Cruz, Ana Sofía. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ana Sofía. Presente. Parodi Matallana, Gerson, Javier. Profesor, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal vos, doctor? Se escucha raro. Ramos Pacheco, Pascual Florencio. Profesor Marlon, buenas noches. Presente. Se dupla, uno más, el otro con una voz. Ya está bien. Bravo. Romaní Cueva, Cristian Félix. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Por qué tal? ¿Cómo está? Sarmiento Cicos, Jorge Antonio. Presente, profesor Marlon. Buenas noches. Buenas noches. Simón Cuyantes, Luis Antonio. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Simón. Tirado Zavala, Caquiara Leticia. ¿Nuestra Quiera? Gracias, profesor. Buenas noches. ¿Dónde estabas? Casi te pongo. Velázquez Cabero, Miguel Omar. Buenas noches, profesor. Presente. Omar, ¿qué tal? Zavala Poma, Alan Javier. Profesor Barroche, me cante. C.A. Ríos, Natalia Carol. Natalia, di hola. ¿Qué pasa? Natalia Carol. ¿Dónde estará Natalia? Está levantando la mano, profesor. ¿Dónde estará? Es escrito en el chat. No, no, no es escrito. Pero está levantando la mano. Tuni Chávez, Roxana Marisol. Buenas noches, profesor. Presente. Tuni, ya vamos a acabar y no tengo la oportunidad de conocerte físicamente. ¿Cómo hacemos? Este semestre, profe. Se me está preocupando eso. Bien. Listo. Lo que me da gusto es que todos están, ¿Nadie se ha desertado? Por eso, disculpe, Miguel Córdoba, presente. Oye, chicos, felicitaciones. Usted está en un grupo bien sólido. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto? Estamos invictos y completitos todavía, profesor. ¿O son los profesores? No, no, no. Estamos completos todavía. Profesores que no les hacen jalar a ustedes. Ya. Ok, muchachos. Mis felicitaciones y, bueno, terminen todos. esperemos que todos se acaben y todos también juntos se intitulen cuanto antes. Tienen ahí muchos compañeros con bastante capacidad, bastante expertos en el tema, así que ya apóyense de ello para poder, y lógicamente ya también lo voy a apoyar en ustedes. Ya chicos, entonces nos vamos a la próxima clase. Lo que sí quisiera que también me manden por el correo de ENA, ¿cómo se llama este correo? Cada uno su CV. Solamente el CV nada más. No, no quiero más. Vamos a hablar sobre la, este, el desarrollo de un currículo PITO. Ok, profesor. No, ¿qué correo? ¿Te veo que correo? No, el correo ENA m alvisuri arroba ENA punto ENA ENA punto EDA punto P. Se lo voy a mandar con, con Carol el guasaje, profesor. Estoy, este, voy a, también en la, como tú sabes, ustedes saben que soy muy poco del, del clasón, del clasón, pero voy a utilizarlo más esta vez. Profesor, no se olvide la PPT, por favor, enviármela, si pudiera. Te lo paso ahora, te lo paso ahora mismo. Muchas gracias. Ok. Listo, un fuerte abrazo. Con ese mucho chicos. Hasta la próxima. semana. Dios los bendiga, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.